Más de 40 grados en verano y 10 grados bajo cero en invierno. 2.500 horas de sol. Los viñedos de Valdepeñas dan a estos vinos una identidad especial. Sabores y aromas que transmiten historia. Una de las grandes bodegas españolas se fundó en esta tierra hace más de 50 años. Félix Solís, firma que difunde marcas tan populares como los Molinos o Viñal Bali. El creador de la empresa es mi padre Félix Solís Fernández, mi madre Leonor. Lógicamente ellos con 10 hijos tuvieron que ir adelante con todo y ellos fundaron la empresa. Mi padre cogió a nuestra familia, a todos nosotros, nos subió en un camión de cubas de vino y nos trajo Valdepeñas aquí a la casa que estamos y empezamos a trabajar todos. Y eso fue la fundación de esta empresa. El primer paso fuera de Valdepeñas se vio en Madrid, con la apertura de una planta embotelladora cerca de la plaza de Quevedo. Eran los años 60, época de cambios, de nuevos estilos de vida. Entonces ya era importante poseer una marca reconocible. Nosotros servíamos la marca Félix Solís de entonces, la servíamos a muchos restaurantes más importantes de Madrid y especialmente también, como anécdota, puedo decir que don Alfredo y de Estefano tenía el vino nuestro en su casa, por ejemplo, don Luis Miguel Dominguín también. Y bueno, repartíamos vino y así fuimos cogiendo el mercado de Madrid y fue donde empezamos nosotros en aquellos años. En aquella época empezó a generalizarse en España el sistema de denominaciones de origen y este exigía que tanto la uva como el vino resultante fueran del mismo lugar. Así, en los años 70, Félix Solís vuelve a Valdepeñas para construir la actual bodega y afrontar un nuevo reto, el de la exportación. España estaba consumiendo, pero había que salir fuera para ser una empresa más importante. Entonces, yo el primer viaje que hice, que la exportación la empecé yo, me fui directamente a Alemania y empezamos allí en Alemania principalmente con los españoles que se habían ido a la posguerra allí a trabajar, pero que habían puesto negocios especialmente de bebidas y alimentación y con esos clientes empezamos a dar de beber a todos los españoles que había en Alemania. Actualmente, Bodegas Félix Solís exporta a 85 países de los cinco continentes. Los países emergentes como el caso de China o como el caso de Corea del Sur y también Europa del Este son países donde realmente hay un mayor potencial de crecimiento en los últimos años. Acceder a mercados tan distintos y heterogéneos exige una estrategia flexible. Nosotros afrontamos los mercados de dos maneras, o bien con gente de exportación basada en España que viaja a los mercados de destino, o bien a través de empresas filiales que están físicamente implantadas en países que son potencialmente atractivos o donde ya existe un mercado importante. Bodegas Félix Solís tiene filiales en ocho países, entre ellos Francia, Estados Unidos y China. En los países emergentes, por ejemplo en los países de Europa del Este, los vinos que más se demandan son vinos con cierto contenido en azúcar residual. Y los vinos en los mercados asiáticos son vinos más suaves y con varietales internacionales tipo Cabernet, Merlot, etc. Lo importante es adaptarse a las necesidades del consumidor y lo que el consumidor te demanda en cada momento. Conocer al cliente es la fórmula para que Viñal Bali, la marca estrella de la empresa, sea conocida en todo el mundo. Esta marca la hemos logrado extender no solo de vinos de la denominación de origen Valdepeñas con unos varietales autóctonos como la Tempranillo, sino que últimamente lo estamos extendiendo hacia otros varietales como el Chardonnay, el Cabernet, Merlot, etc. Y a nuevos formatos también de envase y hay una aceptación por el consumidor grandísima. Y eso viene de la fuerza de la marca realmente. El futuro de las empresas y donde está el valor añadido es en las marcas. ¿Qué le llevó a exportar? La necesidad de crecer. ¿Cuál es la diferencia entre vender en España y vender fuera? Vender fuera te exige un mayor grado de especialización. Si no exportara... Hoy en día no es concebible una empresa que no exporte. ¿Algo de lo que se arrepienta? No haber puesto más recursos en exportación al comienzo de nuestras andaduras. Si exportar es el primer paso, el segundo es... Implantarse físicamente en cada país con una estructura comercial. ¿La principal barrera? La burocracia que existe en origen y en destino. ¿Cuál es el mejor cliente? Todos, especialmente los clientes que se comprometen a largo plazo con nuestras marcas. Una anécdota. Un barco cargado de Viñal Valley que se llevaron los piratas en el océano Atlántico.